Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches y días, dependiendo del uso, horario en el que ustedes nos estén viendo. Yo soy la quince y el día de hoy, antes que todo, feliz año nuevo dos mil dieciséis a todos y a cada uno de los que me están escuchando, viendo y sobre todo, siguen mis redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Feliz año nuevo, que se cumplan todas sus metas, deseos, propósitos sexuales y homosexuales y lésbicos y todas esas cosas que ustedes siempre hacen porque son la chaviza millennial. Bueno, la gente de Gearbest, nuestros maigos hermosos de Gearbest que nos han estado patrocinando a lo largo de estos últimos seis meses, más bien siete, ocho meses aproximadamente, nos mandaron este relojito hermoso, el S3, es el number one watch S3, es el nombre oficial. Es un smart watch fucking awesome, con unas especificaciones que la está viendo en pantalla. Es un display en HD de 1.22 pulgadas. Pues la plataforma es una plataforma que ya maneja en algunos sistemas operativos. Puede ser sincronización con iOS, así como con Android. Así es, este teléfono soporta los dos sistemas operativos. Tiene Bluetooth 4.0, ¿qué es esto? Es el Bluetooth con mayor índice para la utilización de batería. Es prácticamente casi nula la utilización que va a necesitar de la batería del teléfono cuando está conectado vía Bluetooth. El equipo tiene nanómetro, tiene pues el cristal, es un cristal bastante agresivo, o sea, no es una miquita plástica, no, no, no. Se aguanta unos verdaderos golpes, tiene pedómetro, o perdón, podómetro, tiene algunas aplicaciones muy chidas. Inclusive tiene una opción para medir el sueño, tiene una opción para medir la temperatura del sol, así es que estén pendientes de eso. Tiene calculadora. El S3, señores, tiene la opción de soportar una micro SD card, así como una SIM card de hasta 64 gigas. Imagínense, el tamaño pues es prácticamente como un reloj tradicional de hombre, y de hecho no es tan grande. Tengo otro reloj un poco más grande que no es tan agresivo. Este es un reloj pues, llamémosle mediano, de mediano tamaño, que lo vamos a ver en la presentación cuando me lo ponga. Pero bueno, esas son las especificaciones de entrada, así es que vamos a comenzar con el unboxing y sobre todo con el review de esta chulada de reloj. El S3 number one de la gente de Gearbest. Comenzamos. Y bueno, señores, ¿qué contiene la caja del N1 S3? La caja de este reloj inteligente contiene la base de carga, justamente es una base extraña, un poco plana. Contiene también lo que es el manual de uso. Les pido por favor que lean justamente este manual de uso. Aquí vienen todas las especificaciones del relojito, todas las especificaciones de cómo meter la micro SD card, cómo meter la micro SIM, cómo hacer llamadas, la utilización del reloj en condiciones obviamente de agua. Dice la caja y dice el manual que es contra agua. No, señores, no es contra agua. Tengan cuidado, por favor. Yo me lavé las manos con él, me sequé con él, con la toalla para las manos, toda la onda. No lo sumerjan porque, vamos a ver más adelante, no tiene estos plásticos justamente que cubren al reloj para sumergirlo al agua. No, sí puedes soportar caídas de agua, que me refiero a esto, que se te caiga un vaso encima de él, que estés jugando con tus amigos y también te den agua con hielos. Sí lo soporta, pero hay que cegar de inmediato porque no tiene esas condiciones justamente para soportar que sea contra agua. Es el manualito. En esta caja que es gigantesca, que es absolutamente gigantesca, viene este cable, que de hecho la caja la vamos a desechar en este momento. Viene el cable micro SD, tú puedes cargar el relojito con cualquier otro cargador. Si tienes un cargador de casa no hay ningún problema, se puede cargar. Les repito, aquí está la base que nos indica justamente cómo es que se debe de montar. Ahí está. Y viene esta esponjita que es donde venía el relojito así súper turbo coquetito, que también le vamos a quitar en este momento. Pero bueno, ¿qué tenemos de especial? El reloj cuenta justamente con un medidor de latidos de corazón. Aquí está el Heart Rate. Es bueno, este es chido, está padre. Muchos lo traen de este lado. Pues no, este lo trae aquí justamente en el extensible. El extensible es imitación piel, es algo muy bueno que no es piel, no es piel genuina, es simplemente imitación. Vamos a quitar este plastiquito de acá para que ustedes puedan apreciar mucho mejor cómo se ve el display del relojito. Se ve bastante locochón. ¿Cómo funciona justamente la tapita? Simplemente, bueno, ahí ven ustedes los pines de conexión. Lo único que yo hago es poner estos pines de esta manera. De hecho, se va a escuchar un pequeño clic. Vamos a poner, acá está. Y es un poquito difícil. Es que hay que dar como una pequeña vueltecita. Entonces, vean. Aquí tenemos, es una basecita. Entonces, lo aprietas y listo. Ya está la base aquí montada. Ya está la base puesta. Les repito, lo pueden cargar justamente con cualquier cargador que tengan. Con cualquier cable micro USB. Simplemente lo conectan aquí. Y listo. El tiempo de carga, señores, es aproximadamente de unas dos horas. Dos horas y media. La batería, que ahorita justamente la vamos a ver. Nos dura. Yo ya lo utilicé, señores. Sin tener el Bluetooth activado, con la sincronización del teléfono, nos dura dos días aproximadamente. Con la conexión continua del teléfono para contestar llamadas, para hacer llamadas, para recibir mensajes, para recibir notificaciones, para utilizar el medidor de latidos, para utilizar el podómetro, para utilizar la calculadora. Para todo eso, nos dura aproximadamente un día, unas 20, 22 horas aproximadamente. Ese es el tiempo de batería de nuestro reloj. Para quitar la batería y justamente accesar, aquí viene una onda que dice ON y otra cosa que dice OFF. Entonces, nosotros simplemente lo botamos. Y aquí nosotros podemos ver la batería. Ahí está. Es una batería de 350 miliamperes. Lo que nosotros vamos a hacer, bueno, en este momento el reloj ya se apagó. Nosotros giramos. Y cuando giramos esta tapita, pues en automático el reloj se apaga. Retiramos la batería. Y pues bueno, es una batería súper pequeñita, señores. Ahí la podemos apreciar. Está súper chiquitita de litio de ion. Es una batería recargable. Aquí vienen, pues bueno, las precauciones. Es una batería bebé. Hola, soy batería bebé. Soy batería bebé. Y ya mejor me cayó el hocico. De este lado, señores, tenemos justamente las conexiones para poder meter una SIM card. Una SIM acá coquetona. Y también para meter justamente una micro SD card. El reloj funciona. Sí funciona. Sí puede recibir llamadas. Yo lo intenté. Metí justamente un chip. Metí la SD card. Hay un problemita y hay un asuntillo que a veces no te reconocen los formatos de video o de imágenes. Que vamos a verlos más adelante. El reloj, señores, está muy padre. De hecho, el costo de este, agárrense. Les repito, utiliza sistema operativo Android. Sistema operativo de Apple, del iOS. El costo de este relojito, señores, está alrededor de los 900 pesos, 930 y algo. Es un reloj bastante económico para todas las funciones y las opciones que nos da. Realmente vale mucho la pena. Que ahorita vamos a hacer una sincronización con el teléfono. Entonces, para ponerla, simplemente la tapa, la ponemos de este lado y giramos y listo. Ya está la tapa puesta. De este lado tenemos el micrófono, señores. Aquí, como nosotros lo podemos apreciar. De este lado está el micrófono. Aquí donde está mi dedo está justamente la bocina. Se escucha bien. Tomamos unas pequeñas llamadas de prueba. Este clicker que no sirve para nada, para absolutamente nada. Para lo único que funciona es para encendir y apagar nuestro reloj. Aquí estamos viendo el intro. La bocina no es, digamos, la mejor del mundo. No tiene una gran definición de audio. En algunos momentos sí se satura un poco el audio. Pero funciona, funciona bien. No hay problema de eso. Les repito, pues ahí está. De hecho, ahí ya nos acaba de decir que la capacidad de batería. Esto justamente son las notificaciones que nos llegan. Ustedes pueden modificar las notificaciones. Y los tonos vamos a darle ver. Me dice que el 70% de la batería es lo que tenemos en este momento. Y yo puedo abrir justamente los índices de batería, eliminar o bloquear este tipo de notificaciones. Para nosotros, deslizar, bueno, tiene varios covers. Eso es lo que me gusta. Vamos a seguir en empezar por los covers. Yo dejo presionado mi dedo sobre el cover. Y ahí ustedes pueden checar los diferentes covers que tiene. Tiene uno digital, por si no te sabes el análogo. Tiene uno como que muy espacial. Este está como que muy retro. Este está súper loco. Es blanco que no me gusta tanto. Este otro onda digital. Por ejemplo, este blanco se ve padre. Le damos a aceptar. Y ahí lo tenemos. Justamente tenemos diferentes. Nos da el día. Nos da la hora. Nos da diferentes tipos de opciones. Por ejemplo, vamos a poner otro. Que es este. Vean, ahí está. Entonces, es un reloj que, bueno, práctico. De hecho, como lo tengo sin sincronizar con mi teléfono. Justamente por eso nos da la hora. Cuando lo sincronicemos ya nos va a dar justamente la hora oficial. La parte de arriba tenemos justamente el Bluetooth. ¿Qué quiere decir eso? Que está ya conectado a mi teléfono. Pero no lo he sincronizado en auto update. Para que se ponga la hora que tengo yo en mi teléfono. Entonces, vamos a quedarnos con esta carátula en este momentito. ¿Cuál es el costo de este relojito? 923 pesos. Funciona con iOS. Funciona con Android. Vale mucho la pena el comprarlo. Les repito, todas las opciones que nos da. Puedes contestar aquí el teléfono. Puedes hacer llamadas desde aquí. Puedes recibir las notificaciones de todas tus redes sociales. De WhatsApp, de correo, de mensajes de texto. Likes en Facebook. Comentarios en Facebook. Todo lo puedes recibir desde aquí. No es que tengas que bajar aplicaciones para cada una de las redes sociales. No. Simplemente hace un search de todas las aplicaciones que tienen automático. Este relojito te da solamente las notificaciones. No aparece el tweet tal cual. Aparece como lo vieron al principio. Tres o cuatro líneas de texto. Y eso es todo. Y bueno señores. ¿Qué tenemos de inicio? Tengo aquí mi teléfono justamente para hacer algunas demostraciones. De cómo es la sincronización con el reloj. De entrada tenemos el dial up. Que es justamente el marcador. ¿Para qué funciona esto? Pues bueno. Si nosotros tenemos una sim dentro del teléfono. Nosotros cuando marcamos. Nos va a aparecer. ¿Qué quiere ser? Una llamada local o una llamada desde el note. Entonces yo quiero hacer la llamada desde el note. En este momento le doy click. Y vean. En automático se está marcando de aquel lado. Vamos a poner. Pues me dice que de plano no hay llamada. Vean aquí me llegó una notificación de Facebook. Aquí Mars. Mi novia. Acaba de comentar una de mis fotos. De hecho me puso el horario y todo. Desde cuando la comentó. Si yo le doy ver. Justamente me dice aquí está. Mars comentó tu foto. Le doy. Dice. Verga que chico en texto. Esto justamente fue lo que yo puse. En un share que hice en Facebook. Entonces. ¿Qué me respondió Mars? Amo los lobos. ¿Qué puedo hacer yo? Abrir la notificación en mi Facebook. Eliminar la opción. El posteo. O bloquear. Si yo le doy a abrir. Allí está. En automático. Se abre directamente en mi Facebook. Vean. Allí está. Y ahí está justamente. Amo los lobos. Esta ahí es la opción. La cosa que yo compartí. Está bastante loco. Neta me agrada. No tienes que estar tú justamente. Checando el teléfono. Checando las notificaciones al mismo tiempo. Lo puedes hacer desde aquí. Porque tú ya sabes a qué se refería con el texto que tú pusiste. Está muy bueno. La mensajería. Pues justamente tú puedes escribir un mensaje de texto. Aquí tienes justamente todos los caracteres. Para darle back justamente de cualquiera de las dos esquinas. Nosotros podemos irnos hacia atrás. En mensajes. Pues bueno. Tú puedes enviar y recibir mensajes. Por ejemplo. Aquí ya está cargando todos los mensajes que tengo en el teléfono. Ojo. Lo que está haciendo es simplemente. La sincronización de los teléfonos. Está haciendo un mirror. Que es justamente un espejo. No está almacenando nada. Si yo tuviera local. Le daría clic acá. Es justamente de la SIM. Pero como no tengo nada. Todo es vía Bluetooth. Está cargando de nuevo. Y pues bueno. Aquí me aparecen justamente todos los mensajes de Telefónica. Algunos otros mensajes. Números que no conozco. Entonces ahí ya me está cargando. Vean lo que me responde. Lo que me escribe Movistar. Te volvemos al consumo de tus videos. Perdón. Eso es de Cabify. Vean nada más. Aquí están. Entonces. Esas son las opciones que me da justamente. El tener los mensajes de texto. ¿Qué otra cosa tenemos señores? La agenda telefónica. Nos dice si es la local. La local es si tuviéramos nosotros. Pues algunos contactos guardados en nuestra SIM. Dentro de nuestro relojito. Pero como todo lo tengo vía Bluetooth. Lo único que hago es sincronizarlos. Aquí están. Vean. Aquí están todos mis contactos. Lo que está haciendo es. Bueno. Este es el que no tiene teléfono. Lo que está haciendo es un mirroring. Justamente un espejo. ¿Qué es un espejo? Pues simplemente. Pues pasar todos los contactos vía Bluetooth al relojito. Para cuando yo quiera hacer una llamada. Pues en automático. Los tenga ya a la mano. ¿Qué tenemos también? El registro de llamadas. Pues justamente aquí nosotros podemos ver. Si es local. Que es vía SIM. O si es vía Bluetooth. Entonces aquí tenemos. Pues vean. Aquí me va a llegar una notificación. Ahí está. Me llegó en el teléfono. Y me llegó también en el reloj. Vamos a darle aquí. Desmés. Si esto era de WhatsApp. Ahí están los. El registro justamente de llamadas. Y de otras cosas. De otros teléfonos. Está bastante práctico. ¿Qué más tenemos señores? Bluetooth. La sincronización de Bluetooth. La podemos hacer con nuestro reloj. Vía teléfono. Con nuestra tablet. También si ustedes la quisieran hacer. Es algo muy práctico. Vean. Es algo muy práctico. Y muy muy fácil de hacer. Tenemos aquí también las notificaciones. ¿Qué es esto señores? ¿Qué tipo de notificaciones tenemos? Y cuántas. Aquí nos está dando. Que en WhatsApp tengo seis mensajes. De cuatro chats diferentes. Fundowork. Que es justamente la aplicación del teléfono. Que la vamos a ver más adelantito. Las notificaciones en Facebook. Entonces aquí nos dice todo. Todas las notificaciones que tenemos. El código de descarga para aplicaciones. Lo vamos a ver más adelantito. Tú con tu teléfono. Simplemente escaneas este código con un lector de QR. Nos manda a la App Store. O a la Play Store. Descargamos la aplicación. Nos deja descargar tres carátulas. Más una aplicación más. Esta aplicación es justamente el weather. O el clima. Vía Yahoo. Está muy práctico. Está muy simple. Está muy fácil. La configuración. Justamente tenemos configuración Bluetooth. ¿Qué es esto? Pues bueno. La configuración es de alimentación. Aquí dice. Por favor libera todas las conexiones. Primero. ¿Qué es esto? Si yo al momento de conectar la carga del reloj. Se enciende. O la visibilidad. ¿Qué es esto? Que nos dice primero cerrar las conexiones. Justamente debe estar conectado. Para obviamente hacer esta opción. De reloj. ¿Qué opciones tenemos? Bueno. Si nosotros tenemos las carátulas. Que ya las habíamos visto. Ok. Quiero esta carátula. La sincronización de tiempo. Es lo que les comentaba. Debe estar siempre activada. Para que el reloj tenga la misma hora. Justamente del teléfono. Aquí vean. Como ya le di en actualizar. Y en activado. La sincronización del tiempo. Ya no me deja cambiar la hora. Ni la fecha. Ni nada. Porque yo ya lo hice directamente con el teléfono. Si yo doy desactivar. Justamente la sincronización de tiempo. Yo puedo manualmente. Poner mi hora. Mi día. Mi fecha. Y no tengo ningún problema. En este momento. Son justamente las 4 o 5 de la tarde. Y pues bueno. El formato ya sea de 12 o de 24 horas. ¿Qué otra opción tiene también? Sonido. ¿Qué es esto? El tipo de alerta. De para llamadas recibidas. Notificaciones. Por ejemplo. Yo quiero que vibre. Y que suene. Cuando me entre una llamada. Cuando me entre una notificación. Cuando tengo una llamada. Puedo tener ese timbre. Este. Son timbres muy básicos. Y por ejemplo. Tono de notificación. Pues bueno. Aquí tenemos algunos. Vamos a quedar con ese. Y eso es todo lo que tiene. En cuestión de sonido. Que tenemos también. La opción de volumen. Entonces. Sabes que en multimedia. Yo quiero que sea el más alto. O hay que bajarle. Entonces en multimedia. Lo ponemos en alto. Anillo. Que es justamente. Es ring. El de. Aquí está mal. La traducción. De notificación. Pues bueno. También lo quiero alto. Entonces aquí. Ustedes pueden hacer la opción. Justamente. El volumen. De cada una de sus. De sus notificaciones. La pantalla. Justamente. El brillo. Aquí yo le bajé todo el brillo. Porque. Para que se viera bien. En la cámara. Pero ustedes pueden subir. El brillo hasta 6. Aquí justamente. Ya no lo puede. Capturar bien. La cámara. Yo le puse. El brillo mínimo. Y realmente se ve muy bien. El tiempo de espera. Justamente. Tú puedes ponerlo. Desde los 5 segundos. Hasta los 60 segundos. Para que el reloj. Se apague. En automático. Después de pasar ese tiempo. Que tenemos. El Magic Voice. Es justamente. Es una opción. Que no he utilizado. Que yo creo que. Muy pocas veces. La voy a utilizar. Que es justamente. Para ordenarle. Algunas cosas. Al reloj. Que de hecho. No lo. No creo utilizarlo jamás. La sincronización automática. Cuando yo la tengo. Sincronizado. Me dice. Que idioma tengo. En el reloj. En el teléfono. Por ejemplo. Yo lo activo. En automático. Me dice. Que está en inglés. Mi teléfono. Y si. Es cierto. Yo tengo. En el. El Autosync. Sincronizado. En el idioma natal. Del teléfono. Que es en inglés. Pero si yo le doy en off. Tú ya puedes seleccionar. El lenguaje. En automático. Que tú quieras. Está en inglés. Francés. Español. Portugués. Otro tipo de portugués. Italiano. Alemán. Turco. Chino. Y otros idiomas. Que desconozco. Al momento de tú darle. Aceptar en español. No se tiene que reiniciar. No se tiene que apagar. Y prender. Nada en automático. Te lo da. El Name Display. Justamente. Que es esto. Cuando hay una llamada. De alguna persona. Aquí te aparece. Que sea el último nombre. El apellido. O el nombre primero. Al iniciar. Pues bueno. Ahí ya lo tenemos. Deslizamos justamente. Para hacernos esa opción. Y tenemos. La opción. De aplicaciones. Que es esto. Son las aplicaciones. Que yo instalé previamente. Que otra vez voy a mostrar. Como funcionan. Y claro. Restablecer. Pues simplemente. Formatear el reloj. Acerca de. Aquí nos dice. El nombre de dispositivo. Que es el S3. Pues la dirección. O prácticamente. Su número de serie. Que otras opciones tenemos. Tenemos justamente. Esta. Que es captura. Justamente. De imagen. O de fotografía. Ya sea para iOS. O para Android. Si yo le doy en Android. Vean lo que va a pasar. En ese momento. En automático. Se va a ir a la cámara. El. 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 Teléfono. Y vean. Yo estoy metiendo aquí. La. La. La tarjetita. Y ahí en automático. Me dice. Que justamente. Pues está. Está capturando algo. Vamos a. A poner. De hecho. Pues aquí. En la cámara. Para el anillo. El. El cable. Que tenemos acá. Es muy. Es muy. Simple. La cámara. Se ve muy pixelado. Tú puedes tomar la fotografía. Desde ahí. Justamente. Captura la imagen. Pero. Se ve pixelada la imagen. O sea. No hay nada mejor. Que tomar la fotografía. Desde el teléfono. Por eso es una opción. Como para. Pues tirar rostro. O sea. Y les repito. Funciona para iOS. Y para Android. Que otra opción tenemos. Grabadora de voz. Vamos a hacer. De hecho. Un ejercicio aquí. Vamos a darle. Son notas simplemente de voz. Hola que tal. Yo soy Carlos. Y esto es una nota de voz. O mejor dicho. Una prueba para notas de voz. Con el S3. De la gente de Gearbest. Le damos stop. Guarda la nota. Y vamos a darle play. Hola que tal. Yo soy Carlos. Y esto es una nota de voz. Y bueno. Que otras opciones tenemos. Algo que si me gustó. Que es justamente. Los temas. Estos son. Tres diferentes temas. Por ejemplo. El tema uno. Que es el que venía de default. Es total y completamente todo negro. Vean al fondo. De hecho. El tema dos. Es el que yo traía hace un momento. Que es como pequeñas burbujitas. Entre azul y negro. Y el tema tres. Que ya es prácticamente un color directo. Ahí ustedes lo pueden ver. Vamos a quedarnos con ese tema. Porque ya vimos el tema. El tema dos. A lo largo del video. Que tenemos. La alarma. Tú puedes configurar una alarma. Justamente. Si la podemos repetir. Una vez a la semana. Una vez al día. Diario. El tipo de alarma. Pues bueno. Ya escuchamos los timbres. Son como los timbres de llamada. Entonces eso no hay. No hay ningún problema. Y pues ahí nosotros. Lo tenemos. Para vibrar o sonar. Que otra opción tenemos también. Tenemos la opción. De calendario. Así es. Tiene un calendario. Y estamos a enero 9. Día sábado. Podemos dar la opción. Justamente para ver nuestro calendario. Ahí lo tenemos. Del 2016. Si avanzamos. Ahí está el día 2. El día del mes 4. Mes 5. Deslizamos. Y pues bueno. Tenemos también la opción de calculadora. Aquí si necesita ser. Pues un mago. Con los deditos. Porque pues ahí tenemos. Vamos a sumar. Más 5. Igual. Pues ahí tenemos ya los resultados. Es una calculadora muy práctica. Muy simple. Pero eso sí. Es que hay que tenerlos muy chiquitos. O muy largos. Para poder introducir nuestros dígitos. Tenemos cronómetro también. Simplemente es. Pues. Ver cuánto tiempo corres. Ver cuánto tiempo. Cuánto tiempo. Cuánto la respiración. Ver en cuánto tiempo. Te tragas unos tacos. Ver en cuánto tiempo. Tu novia te batea. O tu vato te deja. O shala. Shala. Entonces ya le damos aquí. En stop. Nosotros podemos repetir. Justamente. Nuestra. Nuestra corrida. O le damos vaciar. En vaciar es simplemente. Eliminar. Todo lo que. Lo que hicimos nosotros. Ahí la. La. La seleccionamos. Y ya sea que lo. Ahí vamos a darle que aquí que no. Ya sea que. Pues nosotros guardemos la. La. La corrida. Ver los registros que tenemos anterior. Entonces como tenemos. Como no tenemos absolutamente nada. Pues bueno. Nos regresamos. Que tenemos el podómetro también. Para qué funciona esto. Simplemente. Para. Pues para caminar. Y nos dice cuántas kilocalorías. Corremos normalmente. Entonces nosotros vamos. Vamos corriendo. Y vamos caminando. Y vamos haciendo movimientos. Que tú que yo. Entonces en automático. El podómetro nos va a decir. Cuántos pasos dimos. Bueno. En este caso no dimos ningún paso. Entonces vamos a moverlo un poco más. El podómetro si funciona muy bien. Eso si. Créanlo. No hay. No hay problema. Y no hay excusa. Si funciona. De hecho lo cheque. Con mi. Con mi smart band. Y. Si me da los pasos. Constantes. Si me da los pasos reales. Aquí tenemos. 15 pasos. Que son 9.1 metros. Y que me. 0.6 kilocalorías. Entonces aquí nos dice. Si tenemos. El historial de cuánto. He corrido. El objetivo. Aquí tú te plantas un objetivo. Que sean. 10 mil pasos. 9 mil 500 pasos. Aquí ya depende mucho. Cuando tú quieras caminar. Aquí nos dice. Oye. Pues pon tus. Pon tus medidas. Justamente ya le puse aquí. Cuánto mido. Y justamente. Cuánto peso. Si estoy un poco gordito. Hay que bajar 15 kilos. Pero bueno. Esto es justamente el podómetro. Y el. El funcionamiento es muy práctico. Es muy simple. Que otra opción tenemos señores. Otra opción es. La de. Aquí tenemos el heart rate. Que nos mide justamente. Las pulsaciones. Entonces en este caso. Pues yo me lo voy a. Me lo voy a poner. Así es que denme. Denme un momentito. Para. Para ponérmelo. Funciona bien. O sea. No hay. No hay problema de eso. Cheque con el. Con el Note 3. Justamente las mediciones. E hice una. Una comparación. Y pues son prácticamente. Si no iguales. Se equivoca por. Por algunas. Fracciones. Uno del otro. Entonces. Aquí ya lo tenemos. Vamos a darle. Iniciar. Está examinando en este caso. Está. Está checando justamente. Mis pulsaciones. No se siente nada. Absolutamente. No se preocupen. No se espanten. Digo. Es que me está picando el reloj. Porque. Está checando mis pulsaciones. Del corazón. Ahí está. 90. Pues creo que estoy un poco acelerado. Porque. De hecho. Mi historial es entre 70 y tantas. Y 80 y tantas. Hoy estoy en 90. Porque siempre me. Estoy un poco acelerado. Cuando estoy grabando. Ustedes lo vieron al inicio. Que tenía. Ja ja ja. 80 y algo. De hecho. Hasta aquí está el historial. Vean. Tenía. Hoy tuve 90. Ayer tuve 84. Y. Antier tuve 70. Entonces. Pues ustedes dirán. Creo que. Creo que me hace falta ir al médico. Para checarme la presión. Y esas cosas. No. No es cierto. Estoy. Siempre me. Me acelero. Cuando estoy grabando para ustedes. Amigos. No se preocupen. Si. Si me pasa algo. Pues ya lo saben. Entonces. Usted le puede decir al doctor. Es que Zorlac nos dijo. En su video. Que tenía mal de corazón. El monitor de sueño. Eh. Lo probé. Pero realmente. Pues creo que. No vale mucho la pena. El estar midiendo su sueño. Aquí nos dice. Justamente. Cuando nos vamos a dormir. Le damos. Eh. Cuando estamos durmiendo. Si nos movemos. Si estamos. Como que muy incómodos. Como que muy preocupantes. Al momento de despertar. Pues bueno. Ya. Lo único que hacemos es. Aquí en darle. Eh. Detener. Y ya nos va a decir. Oye. Sabes que. Pues en tu historial. Vi que tuviste un sueño bueno. Vi que tuviste un sueño malo. Como lo mide. Justamente con. Eh. Con movimientos bruscos. Que haces. Con movimientos de la muñeca. Con movimientos del cuerpo. Lo tienes que tener. Obviamente. Puesto. Para medir. Para hacer ese tipo de mediciones. Que otra. Otra cosa. Otra opción. Bueno. Tenemos. El recordatorio. Que es esto señores. Aquí es. Oye. Tienes una vida muy sedentaria. No haces absolutamente nada. Estás todo el tiempo en la computadora. No te paras para nada. Pues hoy sabes que. Voy a. Voy a. Voy a hacer. Eh. Que me recuerde. Cierta cantidad. Eh. De. De. De minutos. Eh. Cuanto debo de caminar. O cuantas. Cuantas horas. Debo de correr. Es simplemente un recordatorio. Que realmente. Pues no. No funciona. Eh. Para. Para otra cosa. El movimiento señores. Eh. Que es esto. Son opciones justamente de flip. Cuando tienes la muñeca. Que haces esto. Para contestar. Para. Para checar. Justamente. Eh. Despertador. Apagar. Encender el despertador. Contestar una llamada. Eh. Nosotros hacemos los movimientos de muñeca. Para checar justamente algunas opciones de nuestro. De nuestro reloj. Que otra cosa tenemos. Esto no lo entiendo todavía. No sé si es algo sexual. O si es algo. Eh. No lo sé. Pero vean esto. Vibración. Ahí vamos. Vean esto. Vibración. No entiendo. No entiendo. Para qué tenemos una opción de vibración. Pero bueno. La tenemos. Entonces. Si ustedes quieren ponerse locos con su pareja. Ya saben. Utilicen el vibración. La otra onda de buscar mi teléfono. Le damos clic. Y. Iniciar. En automático. Está vibrando mi teléfono. Le damos detener. Y pues listo. Y bueno señores. Seguimos justamente con las opciones de este relojito. Otra cosa que trae muy locochona. Muy turbo. Pedera y mamadora. Es probar el sol. Esto es para los chavitos que les encanta andarse paseando. Que tienen color umpa loompa. Y para checar justamente. Qué tan fuerte está el sol. Por ejemplo. El sol en este momento va a ser la lámpara que tenemos acá arriba. Está examinando justamente. Pues el sol. En este caso es mi lámpara. Lo está examinando. Y aparece justamente. Está examinando. Está examinando. Nos dice. Qué tan fuerte. O qué tan relajado está el sol. En este caso. Pues vio muchísima luz de frente. Lo único que hace es. Checar cuánta luz está entrando justamente al sensor. Y nos dice. Oye sabes qué. Pues si está. Está cabrón tu sol. Es que ten cuidadito. De hecho. Si nosotros tapamos. De hecho vamos a hacer en este caso. Vean. Ahí va a estar examinando. Y yo ya acabo de tapar justamente. La entrada de sol. A mi relojito. Dice. Bueno. Pues vamos a checar cuánto sol está entrando. Cuánta luz está entrando justamente. En mi. En mi. En mi medición. Y pues nos sigue marcando normal. Ya que pues el sol todavía sigue. La luz mejor dicho. Que está entrando es. Absolutamente. Pues completa. Así es que. Ustedes cuando salgan. Y chequen justamente. El nivel del sol. O el nivel de luz que está entrando. Para que se cuiden. Chamacos. Para que no tengan cácer en la piel. Y anden ahí. Sufriendo de problemas. La reproducción justamente. De video. Es como tienes una. Micro SD card. Dentro del. Del relojito. Que otra opción tenemos. El visor de imágenes. Justamente no hay archivos. Porque no tenemos una. Micro SD card adentro. Ahorro de batería. Ya sea que yo lo tengo. Pues encendido. Que es esto. Pues bajar al mínimo. Todos los valores. Yo ya lo tenía. Por eso. No hubo un cambio de. De luz. O de. O de imagen. En este caso. Que. La administración de videos. De fotografías. Toda esa onda. Como no tengo una. Justamente. Pues. Una. Una tarjeta. Pues no me lo mide en absoluto. El tiempo. Aquí justamente. Nos da una lectura de tiempo. Ya. Yo tengo que sincronizar. Desde el teléfono. Desde la aplicación. Cómo funciona eso. El tiempo. Si cortas. Se los voy a. A mostrar más adelante. Y reproductor musical. Aquí es. Si tú tuvieras canciones. Dentro de tu. De tu. De tu reloj. De tu teléfono. En automático. Nos daría la reproducción. De esas canciones. Aquí. En nuestro. En nuestro reproductor. Multimedia. Que tiene justamente. El reloj. El reloj. Es muy práctico. Señores. Es muy. Es muy cómodo. De hecho. Yo ya lo usé tres días. No tengo ningún problema con él. Las carátulas. Que ustedes pueden bajar. Con la aplicación. Es esta. No, no, no. Es esta carátula. Esta carátula. Esta otra. Y estas. Son cuatro carátulas. Las que tú puedes bajar. Justamente. Con tu. Con tu aplicación. La batería. Les digo. A mí me dura. Un día. Completo. Unas 20. 22 horas. Completas. Cuando estás utilizando. Con el teléfono. Sincronizado. Sin sincronizar. El teléfono. Que solamente el reloj lo tengas. Para ver la hora. Que es para eso. Nos dura hasta dos días. Entonces. Y ahí depende mucho de ustedes. El tiempo de carga. Es de. Aproximadamente. Dos horas. Dos horas y media. Se carga. Completo. Inclusive. Te dice que ya está cargado. Te aparece una pequeña. Alerta. Una pequeña alarma. Pues. Que les parece. Checamos en este momento. Las opciones. De notificaciones. Que tenemos en el teléfono. Con la aplicación. Que ustedes pueden descargar. Simplemente. Dándole. Click. Donde dice. Código de captura. Ahí ustedes le dan click. Y en automático. Con el QR. Nos descarga la aplicación. Que se les va a mostrar en un momento. Y bueno señores. La aplicación. Se llama Fundoware. Justamente. Esa. Esa aplicación. Que de hecho. Aquí la tenemos. Dentro. Se llama Fundoware. Es la aplicación. Que nosotros. Vamos a escanear. Con el lector de QR. Al momento de descargarla. Nos va a pedir. Justamente. Que nos loguemos. Que opciones tenemos. En esta aplicación. Tenemos el Home. El Heart Rate. Aquí nos. Justamente. Vean. En automático. Ya se. Sincronizó. Con la medición. Que hicimos anterior. Entonces. Algo también muy bueno. Aquí nos dice. Justamente. Las mediciones anteriores. Que tuvimos. Vean. La de 70. La de. La de 80. Y justamente. La de 90. Que otra opción. El Discover. Que es esto. Aquí nos dice. Si tenemos amigos. En esta aplicación. Amigos alrededor. El Player Rank. Que son. Lo utilizamos aquí en México. Mi actividad. Justamente la actividad. Pues bueno. No tengo absolutamente. Nada de actividad. Esto ya es algo. Más interno. Más de la aplicación. Entonces. No. No les recomiendo. Que ni siquiera le piquen. Porque no le van a entender. Yo tampoco lo entendí. El Sync Data. Que es esto. Si tú tienes cosas. En tu reloj. Y las quieres. Sincronizar a la nube. Para que se descarguen. También al teléfono. Una carpetita especial. Pues bueno. Lo puedes hacer. Pero es cuando tengas. Solamente una micro SD card. Insertada. Por ejemplo. Aquí. La meta. Justamente. Aquí nos dice. Pues mi sueño. Ayer. Que es justamente. Pues hace algunas horas. Me dice que fue malo. Que fue. Pues prácticamente. Pues un sueño. Pues feo. Horrible. Entonces. También ustedes. Ahí nos mide la medición. Nos da la medición. Justamente. Del sueño. Lo que les comentaba. Con el reloj puesto. Y los. La meta. Justamente. Yo tengo mil pasos. Entonces. Aquí nos dice. Cuántas kilocalorías. Cuántos pasos. Y cuánta distancia. Nosotros recorrimos. Eso es en el menú principal. Que tenemos también. Aquí en los settings. Es justamente. Ustedes. Pueden aquí. Ya hacer su medición. Oye. Sabes que. Pues soy hombre. Soy mujer. Puedes poner aquí. Una fotografía. Puedes tomarte una selfie. O poner una foto del álbum. Para que aparezca aquí. En tu perfil. El sexo. El peso. Y sobre todo. La medida. La notificación. Que es esto. Haz un search. Y hace una. Una medición. De cuántas aplicaciones. Nosotros tenemos. Y ya nos dice. Si nosotros queremos. Encender o apagar. Esas notificaciones. De todas las aplicaciones. Que tenemos. Ahí nosotros lo podemos ver. Yo por ejemplo. Tengo. Azteca Mobile. Cabify. Chromecast. Crossy Road. Excel. Y también nos da opciones. De notificaciones. Del sistema. Esto es algo. Que no nos da ningún otro. Relojito. Son aplicaciones del sistema. Dentro del sistema. Android. O IOS. También tenemos. Justamente. El SOS. De llamada. Que es esto. Si nosotros. Hacemos dos o tres presiones. Con el relojito. Va a marcar. El número de emergencia. Las alertas. Justamente. Que son estas alertas. Pues bueno. Cuando el reloj. Este separado. Del teléfono. En cierta distancia. Cuando el reloj. Este separado. Por cierto tiempo. Entonces. Eso también. Funciona bien. Y bueno. Eso es prácticamente. Todo lo que nos da. Esta aplicación. Les repito. La pueden bajar. De la App Store. O de la Play Store. El nombre es. Fundo Wear. Y bueno. Señores. Pues eso es prácticamente. Todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Por verme. Por escucharme. Y sobre todo. Por aguantar. Este video tan larguísimo. De el review. El unboxing. Y pues el hands-on. De este bonito reloj. El N. El N01S3. Es un algo bastante locochón. Bastante chido. Las especificaciones. Pues bueno. Las están viendo. En este momento. La batería. Pues nos dura un día. De conexión completa. Cuando estamos conectados. Vía Bluetooth 4.0. Nos dura dos días. De conexión. Sin tener necesidad. De conectarlo con el teléfono. El costo del relojito. Es de 923 pesos. Corranle. Cómprenlo. Porque realmente. Vale muchísimo la pena. Es un reloj. Que por el costo que tiene. Realmente. El costo que tiene. Y sobre todas las cosas. Que nos da. Entonces. Vale mucho. Muchísimo la pena. Así es que señores. Yo soy la 15. Cualquier duda. Pregunta o comentario. Yo soy. 3, 2. Así es que señores. Cualquier duda. Pregunta o comentario. Yo soy la 15. Adiós.